¿Qué pasa si Abludao acepta que le pegó dos veces a Mario y Ribarren fue porque me insultaste? Fuertes declaraciones, Rodrigo González nuevamente sorprendió a todo el público televidente al exponer nuevas conversaciones entre Mario y Ribarren y Bania Abludao, las cuales confirmarían que la modelo le levantó la mano en varias ocasiones al ex integrante de combate. Según lo que lee el popular peluchín, el también empresario asume los errores que cometió durante la relación, sin embargo confiesa que la morena fue agresiva con él y no por eso la considera una mala persona. Yo no soy una mala persona o alguien agresivo, sobre el final de nuestra relación actué mal, porque no pude controlar mis emociones, mis reacciones, quedó claro que no lo minimizo, pero eso no me hace un malo. En dos ocasiones, tú me levantaste la mano porque estábamos discutiendo, te molestaste, perdiste el control y no por eso te considero una mala persona, dijo Mario y Ribarren. Frente a ello, Bania intenta justificar la agresión aseverando que Ribarren la maltrató psicológicamente. Te pegué porque tú me insultaste, ¿recuerdas? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.